¿Cuál es el aspecto interior de una iglesia? Vayamos al aspecto interior de una iglesia, porque no solo hagamos análisis de fachada, porque nos quedaríamos solo en el mundo de las apariencias, metámonos adentro de la iglesia, para poder analizar la espacialidad, porque acuérdense que la arquitectura se define por el dominio del espacio interior. Entonces entramos a una iglesia y observamos la cúpula por dentro, que también es un elemento ornamental importante y simbólico, y vamos a encontrar muchas partes diferentes que van evolucionando a lo largo del tiempo. Hubo un gran cambio después de los años 60 del concilio Vaticano II en la disposición del espacio interior de las iglesias, pero lo que vamos a ver, este es un esquema básico que es muy popular en internet, de una iglesia románica, pero nos viene bien porque es una planta típica de cruz latina, para analizar las distintas partes, a grandes rasgos. Tenemos la entrada, que en los templos griegos era el pronaos o vestíbulo, después viene nave principal, naves laterales, antiguamente el bautisterio, el lugar de bautismo estaba a la entrada para entrar, bautizarse y después entrar a la iglesia, después del concilio Vaticano II el bautisterio se trasladó al lado del altar, nave principal, naves laterales, por lo general a partir de góticos suele haber un coro en el medio, un enrejado, ¿no? En las iglesias góticas lo van a ver, donde se ubicaba, podríamos decir, la clase media sacerdotal, el coro, con la sillería, de gran valor patrimonial, que en las iglesias historicistas del siglo XIX y XX, obviamente el coro, para no estorbar la vista de la gente, se va a trasladar a un primer nivel arriba de la vestíbulo, ¿no? Hoy los coros vieron donde está el órgano, en una iglesia típica, pero en el gótico estaban en este lugar. Después tenemos el transepto, que es, ¿no? Como justamente la nave perpendicular a la nave central, transepto, donde se cruzan estas dos naves, es el crucero, donde se suele colocar la cúpula, que es de base cuadrada, la cúpula como base circular se apoya sobre pechinas, que ya explicamos. Después está el presbiterio, que viene de presbítero, el lugar donde se ubican los ancianos, los sacerdotes, en la antigüedad, ¿no? Hoy es donde están los sacerdotes, el presbiterio, que estaba dividido por una... por una reja, o a veces también por una balaustrada, hasta el concilio Vaticano II. Hoy día se quitó esa división. Muchas veces se han hecho desastres patrimoniales, porque como la reforma del concilio Vaticano implicaba acercar más al sacerdote de la feligresía, se han reformado iglesias, no respetando el patrimonio. Hoy no se harían las tropelías que se cometieron en el pasado. En algunos videos, por ejemplo, en una conferencia que di hace poco con los salesianos, hubo una discusión de un sacerdote, está muy lindo, está en video, si se quieren entretener, porque se enojó un sacerdote cuando dije que el concilio Vaticano II destruyó muchas iglesias. Y no, me dijo bien, me contestó, le dije una afirmación muy buena. Los que destruyeron la iglesia no fue el concilio Vaticano II, fueron los sacerdotes, que queriendo ser más papistas que el Papa, en pos de acercarse a la gente, destruyeron todo lo que había en el medio entre el presbiterio y la nave. Bueno, después viene el altar, que es el lugar principal, porque es el lugar del sacrificio, lo que se conmemora en cada misa, el milagro, la transustanciación, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. El ábside, donde suele estar la imagen de Cristo, patócrator en la antigüedad y hoy el crucifijo, suspendido por lo general. Después, detrás del altar, está lo que se llama la girola, que esto es muy importante en las iglesias, especialmente de peregrinación, como en la Basílica de Luján. El peregrino entra por un lado, detrás del altar, hay alguna capilla, ¿no? Para el peregrino, y después sale. Hay girola, es esta galería circular, donde el peregrino entra y después sale de la iglesia. Un espacio de circulación importante, que le da fluidez a la circulación de una iglesia. Después están las capillas laterales, ¿no es cierto? Donde se suele dar misa de diario, para no prender todas las luces y dar la misa en el altar mayor, frente a media docena de feligreses o de creyentes. Entonces se usa las capillas secundarias o las capillas laterales. Además, cada una está dedicada a una vocación de la Virgen diferente, como es en la Basílica de Luján, o a una congregación diferente, como es la Basílica de Luján, que los maristas tienen su capilla y cada congregación, o está dedicada a un santo, a un patrono, ¿no? Para los protestantes es una herencia del politeísmo pagano, para los católicos, cada uno va, por ejemplo, yo antes de entrar voy a visitar a San Cayetano para que no falte trabajo, a San José para ser un buen padre, a San Pantaleón, como mi mamá me llamaba por las enfermedades. Entonces, esas son las capillas laterales, que está en la imaginería particular, muy interesantes de investigar, seamos creyentes o no. Por supuesto que ahora 99.9 dice que todas estas cosas son superstición, pero hay un 0.1 que todavía sigue creyendo y aparte, a lo que nos interesa a nosotros, es patrimonio artístico, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a la Iglesia del Pilar a ver el Señor de la Humildad, ¿no? o el de la paciencia se llama, una imagen en el periodo colonial muy importante y especialmente cuando la gente está en una situación de extrema necesidad, ¿no? espiritual o está atravesando un duelo o un problema grave. Entonces, esas imágenes ayudan mucho. Bueno, ¿qué más? Estamos en el espacio interior. Fíjense los planos. Este es un plano convencional, pero como dice Plaza Ola, las iglesias, también hay iglesias modernas, fíjense estos planos totalmente atípicos que van a encontrar. Por ejemplo, la Iglesia de acá a la Vuelta, la Sagrada Eucaristía, es una planta rectangular, racionalista casi diríamos. En Alemania de la posguerra empiezan a surgir las plantas en abanico, elipses, ovaladas, circulares, cuadradas, ¿no? Hay mucha variedad. Especialmente en los católicos después del Concilio Vaticano II, que lo que sí es muy positivo, que se abrió el espacio para la vanguardia, ¿no? En arquitectura religiosa. Entonces tenemos una enorme variedad de plantas. Por ejemplo, la iglesia, vayan a ver la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, en Coronel Díaz, ¿no? Que es una planta en abanico. Impresionante. La iglesia de Nuestra Señora de Loreto, la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, La iglesia de Nuestra Señora de Loreto,